Antes que nada gracias familiares y amigos por haber asistido al homenaje Y pues Un gran padre Antes que es un amigo también Siempre apoyando los momentos difíciles Apoyando a sus amigos Siempre dijo que Pero un cuerpo físico Más allá de aquí Va a una nueva vida Ya que esté Eso que nos va a cuidar a todos Les agradecemos de todo corazón Su apoyo A sus compañeros que desde el principio me estuvieron apoyando Gracias a mis familiares A mis amigos, compañeros Compañeros de mi hijo Que estuvieron ahí Gracias Luis Manuel Ornela Cedeño José Luis García Cervantes Jaime Ibarra Castellanos Juan Pablo Medellín Banda Héctor Hugo Chávez Magaña Edgar Alejandro Gutiérrez Ortega Hilario Reyes Valdez Hilario Reyes Valdez Nicolás Corona Aguirre Policía Investigador Ignacio Munguía Fabián Ignacio Munguía Fabián Ignacio Munguía Fabián Presente Libence London antes de haber T association Álva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!